El Centenario VIP Y Sal Entertainment presenta Sábado diecinueve de febrero La fiesta de los perrones Ahora se está celebrando Qué bonito es estar hasta arriba Cuando tienen bastante dinero Llegan los más cistones del corrido El grupo exterminador Y el compas Y la troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Cuando anduve como perro De mi todo se va Los meros, meros, meros Padres del corrido Terminamos Ni anclada ni yema Porque estaban rellenados Y el chingón de chingones El compas sacra El compas sacra Soy el chingón de chingones Y a nivel ha perestrado El último raso El compas sacra El compas sacra Y directo de Tierra Caliente El grupo sorpresa ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien me iba a matar? Sábado diecinueve de febrero Venta de boletos en boletosgruperos.com Compra en línea 224-356-0468 79-90 Monterrey Road Hill Road, California Más info 408-915-1973 No, 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 no Te lo puedes perder D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Gracias.